¡Suscríbete al canal! Tantas veces que me quise escapar Las veces que conmigo quisiste estar Yo solo recuerdo que tú ya fui Los recuerdos se derrumban en mis manos Los amores que el caos se llevó Y la decepción que nunca se irá Y un solo beso se pudo quedar No dejes que esa noche acabe así Una mirada y así verás Y tú ya siempre voy Así Así Y tú ya siempre voy Así ¡Suscríbete al canal!